Tengo otra amiguita que siempre ha luchado en controlar sus emociones. A lo mejor ustedes ya la han visto en vivo o has visto algún video de ella donde ella dice ¡FUERA! a todas esas cosas como odio, rencor, envidia, chismes y tantas cosas. Bueno, siempre ha tenido ese problema de guardar cosas dentro de su caparazón. ¿Sí? Es una tortuguita y se llama Gregoria y de cariño le decimos Goyita y Goyita está. Goyita, ¿verás? Goyita, ven. Goyita, por favor. Saluda. Goyita, ¿eh? ¿Ellos quieren ver a Goyita? Sí, ellos te quieren ver. Saluda. Que le miren en Facebook. No. En YouTube. Goyita. En TikTok. No. Ahora, aquí mismo, en vivo. Sal, pues. Muy bien, muy bien. Ah, ¿sabes qué? La máscara no es necesaria aquí. No, es afuera. Solamente te la tienes que poner en caso que haya alguien enfermo en la casa. Pero ahorita no hay nadie enfermo en la casa. No, no, no. Vamos a quitarte esto por aquí. Hola. Vamos a mover esto por acá. Hola. Hola. Goyita, te dije que sí. Y vamos a hacer un video live. Ajá. Que no podías estar masticando chicle. Dame ese chicle. Dame ese chicle, por favor. No más chicle. Muchas gracias. Ok. Ok, ok. Por favor. Por favor. No más chicle. Ahora sí. Me saluda. Goyita, that's it. No más. No más. ¿Estás segura? De ah. 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 Ay. Ay. No más chicle. ¿Cómo tú estás? Ay. Toptite. Estás triste. Toptite. ¿Por qué estás? Tite. Tite. ¿Por qué estás? Tite. Goyita, sigues manteniendo un montón de cosas ahí adentro Por eso te sientes frustrada y cansada Goyita, ¿por qué pones todas las cosas ahí adentro? Porque no sé dónde ponerlas Goyita, vamos a ver, ¿qué es lo que tiene aquí adentro? Vamos a ver, ¿para qué? ¿Para qué? Esto no es necesario Vamos a ver, no me digas ¿Hay un ladrío aquí adentro? ¿Para qué? En realidad, ella pone tantas cosas que me sorprende ¿Qué más tienes por aquí adentro? ¿Una papa? Goyita, cuando tenga hambre Goyita, tú me dices que estás súper cansada ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay? ¡Ay, ay, ay, ay! Tienes tanto ahí adentro Yo sé ¿Por qué pones tanta cosa ahí adentro? Porque no sé dónde dormirla No sé Tienes preocupado mucho No puedo dormir ¿Y tú sabes qué es lo que es la preocupación? Ajá ¿Qué es la preocupación? Dile a ellos Es cuando dejamos que algún miedo nos agarre Para que no pensen en nada Sí Y eso nos pone muy triste Incluso Nos puede hasta enfermar Ajá ¿Tú quieres enfermarte por preocuparte tanto? No, hay otras cositas más aquí Un momento, un momento Ajá Esa preocupación es tuya Y mía Yo la voy a leer Ok, es tuya Y mía Muy bien ¿Tú me la das a mí? Ajá Sí Suelta la preocupación ¿Qué? Me la das a mí Ajá Ahora es mía Ajá Y ya no te tienes que preocuparte Yo puedo hacer con ella lo que yo quiera Es mi preocupación No, no, no Recuerda ¿Tú me lo diste a mí? Sí Ok Tú ya me lo entregaste a mí Ajá Así que ya no te tienes que preocupar Ajá Ahora es mía Ajá Y ahora yo hago lo que yo quiera Y la tiro ahí Ajá Tenemos que entregar todas nuestras preocupaciones a Dios Ya no son tuyas Ya no son mías Para que ya no estén en tu cabecita O en tu corazoncito ¿Recuerdas lo que dice en Primera de Pedro 5-7? Ah, Primera de Pedro 5-7 dice Echa toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Cast all your anxiety in Him Because He cares for you Así que ya no te vas a preocupar de eso No me voy a preocupar Y vas a decir Cuando tú sueltes eso Tú vas a decir Te lo entrego a ti, Jesús Ya no me voy a preocupar Lo voy a descansar Sí Y voy a dormir a gusto Muy bien Cuando quitamos toda ansiedad Dormimos a gusto Jesús no quiere que estemos preocupados Como lo dicen Filipenses 4-6 Dice Por nada estéis afanosos Hoy ya decía la preocupación ¡Fuera! ¡En el nombre de Jesús! Así es Así que si tú estás preocupado Vas a decir Como dice Goyita Como ¡Fuera! ¡En el nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡A toda preocupación! Goyita Muchas gracias ¿Me he ido a los míos? No, no, no Esto ya me lo entregaste a mí Ya no te pertenece a ti Ahora que no tienes tanta carga ¿Cómo te sientes? Me siento Como una azote de estrella Muy bien Gracias Ahora te vuelvo a poner ahí Bye 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 Gracias Goyita Ay, thank you Goyita ¿Han escuchado la historia del granjero Que caminaba por el camino Llevando un saco de papas En sus espaldas? ¿No lo han escuchado? Bueno, de todas maneras Se los cuento Otro granjero Amigo de él Pasaba con un tractor Se detuvo y le preguntó al amigo ¿Te gustaría subirte a mi tractor En vez de que tengas que caminar tanto? Así que él aceptó la invitación de su amigo Y se subió al tractor Se sentó en el tractor Y todavía llevaba el saco de papas En su espalda El amigo que iba manejando el tractor Le dijo Perdón, el amigo que iba manejando el tractor Le dijo ¿Por qué no pones tu saco de papas en el suelo? Le dijo Oh no, amigo No puedo hacer eso Necesito yo cargarlos Tu tractor está ya cargado Trae una trailer Trae suficiente Peso No quiero abusar Con extra peso Podríamos reírnos de esta historia, ¿verdad? Pero muchos de nosotros estamos haciendo lo mismo Estamos en el tractor Y llevamos todas nuestras preocupaciones Cuando debemos dejarlas a él Que está a cargo del tractor Y listo para llevarlas por nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.